Bienvenidos a este, el mejor canal informativo, noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Bolivia. Mi madre está secuestrada por este gobierno. Carolina Rivera, hija de Janine Añez, ofreció una entrevista en esta tarde. No olviden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. Recuerden también compartir a través de todas las redes sociales para que esta información llegue a muchas más personas. La hija de la expresidenta interina de Bolivia, Janine Añez, ofreció una entrevista en la tarde para hablar de la situación de su madre. La exmandataria cumple con cuatro meses de prisión preventiva por el caso del supuesto golpe de Estado contra Evo Morales en 2019. A Añez se le han negado varias visitas, entre ellas las de su representante legal. Rivera señaló que, en un caso normal, es el derecho que todo interno tiene, pero la ley no es igual para mi madre. Sabemos que esto es político, añadió. Por esa razón, la hija de la exmandataria agregó que les ha costado muchísimo que entren médicos al penal. No nos dejan hablar con ella. Lo máximo que puedo preguntarle es cómo se siente. Así fue como dijo. Por otra parte, Rivera Añez ha denunciado agresión por parte de militantes del MAS, partido del gobierno. Ayer fuimos agredidos por el movimiento al socialismo. Si nos llega a pasar algo a mi hermano y a mí, es responsabilidad del ministro de gobierno de Luis Arce y el comandante general de la policía. Así dijo. Aunque una comisión de la ONU había sido autorizada para visitar a Añez, esta reunión fue cancelada a última hora. Rivera señaló que no tiene información por qué la visita fue suspendida. Mi madre está secuestrada por este gobierno y le niegan toda la atención de salud o de la comunidad internacional, denunció. Recuerden nuevamente suscribirse a este canal informativo, activar la campana de notificaciones, compartir a través de todas las redes, dejar un comentario y un me gusta. Gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Ha decidido suspender una visita que estaba prevista para el día de hoy a la expresidenta Yanine Áñez en la cárcel de Miraflores, donde está la expresidenta. El gobierno decidió posponer esta visita para los próximos días, alegando que tenían que coordinar algunos detalles. En paralelo, la hija de la exmandataria, Carolina Rivera, ha venido haciendo una serie de denuncias. Por ejemplo, que las visitas que recibe su mamá en prisión duran apenas cinco minutos y debe escoger entre ver a su familia o a sus abogados. Precisamente nos acompaña Carolina Rivera Áñez, hija de la expresidenta interina de Bolivia, Yanine Áñez. Carolina, buena tarde. Gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí. ¿Por qué tiene que escoger entre familia y abogados si todo preso tiene el derecho de que le visiten ambos, su abogado, su representante legal y también su familia? Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y también la cobertura que me daban para explicar y que el mundo sepa la situación que está pasando mi madre y mi familia. Bueno, es el derecho que todo interno tiene, pero sin embargo la ley no es igual para mi madre. Tenemos muchas dificultades en todo sentido. No nos autoriza muchas cosas, nos niega muchas cosas. Sabemos que esto es político, por lo tanto no tienen ninguna clase de voluntad ni en el tema salud, que mi madre está dedicada. Nos ha costado muchísimo que entren los médicos al penal, nos prohíben las visitas. Solamente entramos para alcanzarle la comida a mi madre. Nos sacan al momento que le dejamos la comida, no nos dejan ni hablar con ella a lo máximo que puedo preguntarles cómo se siente, cómo está. Porque mi preocupación y prioridad también es su salud, ver cómo está su presión. Y no tengo mucha oportunidad de hablar con ella. Ella prefiere ver a sus hijos en estos momentos tan duros para también estar tranquila de que estamos bien. Dar a conocer de que ayer fuimos agredidos. Mi familia sigue siendo agredida por el movimiento del socialismo, por militantes de este partido político y por también por el gobierno. Fuimos agredidos en un restaurante a gritos mientras nos filmaban y nos grababan. Subieron a sus redes sociales. Y también decirlo de que si nos llega a pasar algo a mi hermano y a mí, es responsabilidad del ministro de Gobierno, de Luis Arce Catacora y también del comandante general de la policía. Porque todos estos amedrentamientos que estamos sufriendo y todos estos acosos que estamos sufriendo mi familia y yo no va a impedir que sigamos luchando por la libertad de mi madre. Por la libertad de tu mamá, Carolina, se han manifestado muchas organizaciones, muchos líderes mundiales, exigiendo un buen trato para la expresidenta Yanine Áñez, que no hizo otra cosa que cumplir con un mandato constitucional, porque de eso estamos hablando. No del golpe de Estado del que ahora se habla en Bolivia y que no fue lo planteado en el momento en que los hechos ocurrieron. ¿Crees que toda esta reacción internacional ha logrado un efecto contrario? Bueno, lo que el gobierno de Movimiento Socialismo y de Luis Arce Catacora lo que quiere, por orden de Evo Morales, es tapar el sol con un dedo, tapar la mentira que hicieron, tapar que ellos renunciaron y huyeron con un golpe de Estado. El mundo entero y Bolivia sabe de que eso es una total mentira, sin embargo la tienen ahora como trofeo a mi madre, abusando de todo el poder que tienen, pero no vamos a dejar de luchar por la libertad de mi madre. Todos sabemos de que fue el fraude electoral el que llevó a millones bolivianos a las calles y posteriormente a la renuncia de Evo Morales. Mi madre asumió la presidencia del Estado por su sesión constitucional y fue avalada y respaldada por toda la comunidad internacional que ahora le da el apoyo. También en ese momento fue avalada y respaldada por el Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia. Mi madre está en el lado correcto de la historia y al final la verdad sale a la luz. Lo que mi madre hizo fue lo correcto para su país, lo que hizo fue pacificar su país en un momento de crisis y al borde de una guerra civil. Y bueno, repito, lo que ahora quiere este gobierno es tapar su mentira y su fraude electoral. Carolina, este próximo sábado 13 de abril tu mamá cumple, si no me equivoco, un mes de detenida. ¿Cuál es el estatus legal, por decirlo de alguna manera, en este momento? Es decir, ¿dónde está su causa ahora? Bueno, sabemos que esto es un proceso político y es algo que yo no entiendo y lo expreso en este momento de que la están ahora haciendo un proceso por la vía ordinaria, mi madre, como ex senadora. Pero sin embargo, tiene cuatro procesos de juicio y responsabilidades como expresidenta. Ellos están armando un caso para tapar su fraude electoral y es lo que están haciendo con mi madre. Mi madre hizo lo correcto para su país y todo Bolivia lo sabe. Por más que ellos hagan lo que hagan, no vamos a dejar de luchar por su libertad y vamos a tenernos firmes. Porque la valentía de mi madre en estos momentos de crisis donde todos huyeron, renunciaron y huyeron, eso fue un cobarde. Sin embargo, mi madre asumió de forma valiente por su país, ha dado su libertad y su vida por su país. Y esa es la fortaleza que yo tengo por luchar por ella y también por la libertad y la democracia de Bolivia. Entiendo que una comisión de la Organización de Naciones Unidas había sido autorizada por el gobierno del presidente Arce para reunirse con la expresidenta Yanine Áñez. Habían garantizado privacidad en la conversación y sin embargo, a última hora, esta reunión fue cancelada, decidieron posponerla. ¿Razones? ¿Las dieron? ¿Explicaron? Bueno, no tengo ninguna información por qué suspendieron el ingreso del alto comisionado. Pero sí, digamos, escuché una excusa que dio el director del régimen penitenciario, la cual me fue incorrecta e inválida. Pero esperemos de que en estos días realmente ellos puedan ingresar. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.